Vamos a empezar con la sesión hoy de 17 de febrero de 2021, estamos en IAO de cuarto de la vez. Bueno, entonces, vamos a trabajar con una cosa que se llama el análisis DAFO, D.A.F.O. Esto es bien bastante importante, no solo para las empresas, sino para nosotros en general, ¿no? DAFO, D.A.F.O. 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 D.A.F. 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 D. La fortaleza y la O Repito, B, debilidades, A, amenazas, F, fortalezas y O, oportunidades, ¿vale? Entonces, según estos cuatro variables, vamos a hacer un análisis interno Que se refiere a dos de estas variables y podemos hacer un análisis Externo, que hay en función de otras dos variables Análisis externo, interno y externo Entonces, vamos a ir pensando y recapacitando todos De estas cuatro variables, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades ¿Cuáles creéis que vosotros se refieren a un análisis interno? Un análisis interno que veis dentro de la empresa O un análisis de la persona, ¿no? A ver, pensar debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidad De estas cuatro cosas, ¿todos se refieren a una persona o a un hombre? A ver, ¿qué os parece? La amenaza y la amenaza ¿Al interior la amenaza? ¿Quién dijo debilidad? Muy bien, la debilidad, yo soy débil Pero la amenaza, como decís a otros diálogos, que viene de fuera A mí la amenaza y a algo que me viene de fuera siempre ¿Vale? Muy bien, la fortaleza interna y la oportunidad de externo ¿Vale? Entonces, el análisis de trabajo Pues sería una cosa así Vale, vale Voy a hacerlo con la nueva ¿Qué es lo que se llama? Sí, me hace un cuadro Bueno, vale, va a hacer su cuadro Vale, va a hacer su cuadro Vale Esto pondríamos aquí Análisis interno Pues, en la vez interno decíamos que poníamos lo que son las debilidades Y lo que son las fortalezas Y hay un análisis externo Que vendrían las amenazas y las oportunidades ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a decir Una vez que tengo esto Pues diría Dime, a ver A ver, ir preguntando los niños que tengáis Ir preguntando ¿Alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Hasta el momento Y una vez que tengo esto Pues lo que hago Yo lo siguiente Voy a subir un poquitín la claridad de la imagen Aquí, vale Bueno Empiezo y digo ¿Qué debilidades Pues tiene La empresa? Y claro Para hacer una desestazo Yo como cuando nos miramos a nosotros mismos Retrospectivamente No podemos engañarnos ¿Vale? Sí, debilidades No, tiene debilidades En una empresa ¿No? Pues por ejemplo Digo Pues no tengo De los equipos Este de Ahora lo estamos inventando ¿No? Informáticos ¿Vale? Sí Sí, sí Pues esto Veo un ejemplo Lo que estamos haciendo Porque esto nosotros Tiene que hacer Uno Para vosotros mismos ¿Vale? Entonces Por ejemplo No tenemos Menos equipos informáticos Imaginaros Que no tenemos Tampoco Personal Que Hable Y duermos Que hable No tengo Imaginad que no tengo personal Que hable y duermos Vale Pues otra cosa Por ejemplo No tengo No tengo tampoco Un departamento De recursos Y bonos O sea Siempre que tengo que Contratar a alguien Tengo que Contratar a una empresa Para que me haga La selección de personal Porque no tengo Un departamento De recursos Y bonos ¿Vale? ¿Vale? Vamos a poner más debilidades Pues por ejemplo Que tengo Voy a ver Fortalezas Y digo Fortalezas ¿Qué puedo poner? Bueno, pues imaginaros Que una fortaleza De Pues que Tengo Pues Vamos a cambiar De página Pues una fortaleza Por ejemplo Es que Tengo Un personal Joven Joven ¿Vale? Y que este personal Además Tiene ganas De trabajar Y de aprender Vamos a aprender De aprender Primero Y que también Tiene Muchas ganas De Trabajar ¿Vale? Entonces Y una vez Que te miran Las cosas Y pues oye Yo No tengo Gente Que habla de idiomas Pero tengo Un personal Joven Que tengo Ales de aprender Pues a lo mejor Voy a pagar Un curso De idiomas A A alguien Que pueda Y va a ser Beneficio Para mi empresa ¿No? Voy a comprar Equipos informáticos Y voy a pagar Un curso De informática Para que alguien Me lleve La actividad De mi empresa ¿No? O que es actividad Si voy a tener Que ir sumando Y no voy a tener Que ir escribiendo En la DFA Pues tengo Estos programas Que nos ayuden Hacer 2 clases Más Pues de otra manera Y luego Que den una base En internet En la que Vosotros O otros compañeros De otros años O gente Que no tiene Que ver Con la dificultad De actividad De emplear A pedir Estos videos Y puede servir ¿No? Bueno Y no hay Unas amenazas Que sería El análisis interno Vamos a ver Pues Que amenazas Tiene El entorno ¿No? Las amenazas Están siempre Relacionadas Con el entorno Bueno pues La primera y más importante De que Los competidores Que yo la principal amenaza Pues por un lado Tienen Personas que hablan idiomas Hombre y mujeres Que hablan idiomas Personas Hombre y mujeres Este yo el logo De hombre y mujer Los competidores Tienen gente Que hablan idiomas Y Tienen también Buenos equipos Informáticos Entonces Este de momento Hay una debilidad Pero como tengo El fin de propósito De Formar a la gente En idiomas Y de Formar a la gente En En el tema De De equipos informáticos Y de Comprar equipos informáticos Es algo que no es Tampoco Muy importante Porque hay un compromiso Por parte de la empresa De Lograr eso ¿No? Claro Si yo deteste Esta primera amenaza Y no voy a hacer nada Por ello pues Teniendo de fastidiar ¿No? Otra amenaza Que es muy importante Que yo que Que Los bancos En terminados financieros Son muy duros Duros entre comillas Porque claro Cuando tienes una empresa nueva Y estás creciendo Pues no se suele enredar mucho En lo que son En las Negociaciones ¿Vale? En las negociaciones Entonces ¿Esto cómo se consigue? Pues consigue ser Siendo estéril Y diciéndoles Que yo cuando me dan Un crédito Pues voy a Un crédito Rápidamente Y prefiero más casi Que meter una paliza Antes de dejar Un impago En el banco ¿No? Esto y otra cosa Que generalmente Existe ¿No? Que los bancos Si yo una empresa nueva Y generalmente Está Pues Recién Llega al mercado Pues tampoco se fíen Mucho de ti ¿No? Cuando pones un negocio Pues Un negocio pequeño Pues es que Tenéis alguna actividad En estos países Tienen una actividad pequeña Pues sabéis que Muchos de estos Problemas Existen de verdad ¿No? Imaginaros Que hay otra amenaza Que lleven Los proveedores Y aquí pienso En el caso De los compañeros Que tienen un tata Y una mamá Que tienen negocios Particulares O que ellos Tienen un negocio Que son unos cuantos Pues ponemos No cumplen Pues tendré amenaza Porque si mis proveedores No cumplen Y tarden en traerme En la experiencia Pues yo no voy a poder Atender a mis clientes Adecuadamente Entonces Aquí hay una cosa Que es muy importante Y yo Hablo con el proveedor De negocio De verano Vamos a ver Déjate ya De estar jugando A la play Dejate ya De estar viendo partidos De fútbol Todos los días Y cumple conmigo Tío Que mis clientes También tienen que Estar bien atendidos Y si el tío Se viene a ganas Y pasa de mí Pues yo lo que hago Pues busco otro proveedor Y digo Mira lo siento Somos colegas De toda la vida Aguantamos al Al cofre aquel Le doy a él Cuarto Hace un montón de años Pero no te estás Arrollando conmigo No estás cumpliendo Como le voy a cumplir Pues voy a buscar A otra persona Que aquí La tengo ¿No? Entonces Voy a seguir Algo que sea Una cuestión de proveedor ¿Ves? Y por ejemplo Pues esperemos Que esto se solucione Pues por ejemplo El tema del COVID-19 Y algo que Una amenaza Para todas las empresas En general ¿No? ¿Por qué? Pues está un poco basado Porque tenemos que estar Con restricciones De 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 neutrales No podemos salir Eh Tenemos que estar Con estos Estos protocolos De 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 Pues de COVID-19 Tenemos que Estar haciendo un montón de cosas Que generalmente Pues imaginaos El tema de los equipos De fútbol ¿No? No sé si se hablaban De que Equipos grandes Habían tal mal Y los 200 millones De euros Por el tema De descentrales Solo ¿No? Más el tema de la publicidad Más el tema de televisiones Y por eso ¿No? Y la última Que Sería Sería Las oportunidades Pues por ejemplo En oportunidades Pues imaginaros Que Pues de un Subvenero ¿No? Que estamos En una Zona geográfica Una zona geográfica Donde El poder adquisitivo Que no he dicho Precisamente el caso Pues de alto Con alto poder Adquisitivo En una zona geográfica Con alto poder adquisitivo ¿No? Pues imaginaos Que teniéramos el negocio El bar O lo que fuese En la moraleja ¿Vale no? Que Una zona geográfica Con Poco Desempleo Lo mismo Si yo tengo El bar O la pelicoría O el negocio Que sea En la zona de la moraleja Pues a lo mejor Hasta pueden Pagar precios Más altos Porque los clientes Pueden pagar Precios más altos ¿No? Es un adquisitivo alto Y nos sirven Con un poco de desempleo ¿No? Y por ejemplo Que hay Pues Infraestructuras Referidas Infraestructuras En cuanto A las redes De comunicación Tanto Físicas Como virtuales O como Sí Virtuales De internet Pues muy buenos ¿No? O sea Muy buenos Tengo buenos Corretores Llego rápido A donde tengo que llegar Porque está todo Bien Bien Pero aparte Tengo Una banda ancha De internet Fenomenal Que me permite No solo Atender a los clientes De pie de casa Sino también Que me permite Atender A clientes Que están Al otro lado Del mundo ¿No? Hoy en día Ya desde hace 20 años Cuando se habla De hoy en día Ya llevo 20 Más años Dime ¿Qué no es? Zona geográfica Con alto poder adquisitivo Zona geográfica Con poco desempleo Y luego Las infraestructuras Tanto físicas Como virtuales Son muy buenos ¿Vale? Entonces Desde más de 20 años Yo puedo vender En la esquina Pero puedo vender También en Australia O en Brasil Sobre todo Bueno pues Sincronización En las redes de comunicación Que agilicen Muchas las cosas ¿No? Bueno pues Estas tres cosas Que pusimos Aquí Lo que haríamos Sería llevado Al cuadrillo Este de aquí arriba Y donde está la D Entrando las debilidades Donde está la A Tendrían de las amenazas Donde está la F Tendrían de las fortalezas Y donde están las O Las oportunidades Entonces ¿Qué trabajo Lo tenéis que hacer Para la semana que viene? Bueno pues ¿Qué tenéis que hacer? Pues individual ¿Eh? Para el viernes De la semana que viene Para que tengáis tiempo Primero de todo Pensar Un De empleo Que Os gustaría Pues Cuando tengáis Diez años más Propia Que es un ejercicio Que tienes que hacer Vale Y segundo Sí Y segundo Sería Hacer Un Bajo Lo que vamos a hacer ahora Debería saber más Lo que tú quieres Vale Lo que vamos a hacer Entonces Hacéis un bajo Vuestro Vale A ver Tampoco No voy a decir Que os Martirizéis Y digáis Tengo 50 mil debilidades Vale No Pensáis Pues quiero ser Soberrista Porque me gusta mucho La playa Me gusta mucho Pues Salvar a la gente Salvar a la gente Pues Pueden ir a esto Imaginaos que No sé nadar Y que tengo la piel Muy Blanca Y voy quemando Si podías tener habilidades ¿Eh? ¿Qué fortalezas? Pues ¿Eh? ¿Pero te ingresas Lo que vamos a hacer aquí? No Pues inventado Uno que te guste Uno que te guste Uno que te guste Yo puse este ejemplo Porque bueno ¿Qué fortalezas habría? Bueno Pues que tenemos Muchas playas Perdón ¿Qué oportunidades tenemos? Que hay muchas playas En Asturias ¿Qué oportunidades hay? Pues que la Federación De Natación Y Curroja Hacen cursos Para ser socorrista Todos los años ¿Vale? ¿Qué amenazas? Bueno Pues que en algunos playas De Asturias Que parecen inseguras No son tanto ¿Vale? O que hay pocos Prestos Para Para tanta gente Que quise ser socorrista ¿Vale? Entonces Vamos a cerrar Los críos ¿Hay alguna duda? ¿Es que está el trabajo? ¿Hay algún ¿Algún? ¿Algún? No A ver Ponme por ejemplo Dos o tres Y luego cuando Eso explica Pues que aquí llegas La propia que te Que te martirietas Y llegas 50.000 de unidades Y dos fortaleces Y luego Aquí llegas Más o menos Luego aquí Cuando los pongas Pues ya eso ¿Vale? Bueno Entonces Cerramos Ya llegó Para el viernes Que yo Veintisí